La buena energía que va contigo Buena energía que te ayuda a crecer Afinia Afinia, la buena energía va contigo Los cartageneros siguen soportando imágenes dantescas de cadáveres que los asesinos dejan tendidos en calles, parques y terrazas de los barrios humildes de la heroica Julio César Chávez de 29 años es la víctima más reciente de los pistoleros Su cuerpo quedó tendido en una intersección y a un costado de un semáforo ubicado en el barrio España La misma suerte del oxizo la tuvieron desde hace 48 horas 6 personas que hoy son lloradas por sus familias como consecuencia de las balas criminales Lo más aterrador es que ningún funcionario público se pronuncie y la policía de la ciudad siempre aparezca cuando hay que hacer los levantamientos y no para perseguir a los criminales Las horrorosas imágenes de los caídos por las balas se apreciaron el fin de semana en los barrios 14 de enero, Nuevo Chile, San Pedro Mártir, Campestre y Ciudad Jardín Hoy el drama fue para una familia en el barrio España Encontexto.com 32 personas fueron capturadas por uniformados de la policía del departamento de Bolívar durante operativos desarrollados en los municipios de Villanueva Soplaviento, María Lavaja, El Carmen de Bolívar, Calamar, San Brano, San Jacinto, Bolívar, San Fernando Córdoba, Tetón, Macangue y Sicuco Los detenidos tendrán que responder por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego violencia intrafamiliar, lesiones personales, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes fuga de presos, receptación y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, entre otros Encontexto.com En el Caribe Colombiano, la policía de Barranquilla capturó a este sujeto acusado de los presuntos delitos de fabricación, tráfico y o porte ilegal de armas de fuego La detención se produjo en el barrio Villaselene El sujeto estaría relacionado, según las autoridades, con el cobro de extorsiones en esa zona de Barranquilla Encontexto.com La noticia judicial se conoció durante la audiencia de estos dos hombres identificados como Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos quienes reconocieron su participación en el asesinato del fiscal internacional Marcelo Pecci ocurrido en mayo del 2022 en una playa de la isla de Barú En la audiencia se conoció que por el crimen del fiscal se pagaron más de 1.500 millones de pesos Encontexto.com El dato El próximo miércoles 18 de enero los operarios de Afinia harán adecuaciones en el circuito San Jacinto 1 y por tal motivo no habrá el suministro de la energía desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde de este día en los corregimientos Los Robles, Tazajera, Nervitiz, San Agustín, Los Corralitos y Las Porqueras en San Juan de Pomuceno También habrá adecuaciones en el circuito Santa Ana, del Carmen y San Zenón en el departamento del Magdalena y no habrá energía desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde De ese miércoles en los corregimientos Ancón, Candelaria Los Piñones, San Nicolás, Caldera, La Lobata, La Rinconada, Las Boquillas, Loma de Simón y Santa Teresita en Mompos Haz tu pago en www.surtigas.com.co o en los siguientes puntos de recaudo Encontexto.com